Según Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, el reajuste al salario de la paga mínima de nueve sectores económicos implicará que a partir del próximo mes, una empresa que, por ejemplo, tenga contratado a 30 trabajadores, tendría que despedir a uno de ellos para poder reajustarle los 200 córdobas como promedio de su salario. O sea, necesitas entonces cancelar a una persona para agarrar esos 6.000 córdobas, que son los que se requieren para aumentarle a 30 personas. Eso simplemente es un cálculo muy sencillo de cómo se calcula el impacto de un aumento de un casi 3% en función de que las empresas tengan la capacidad para pagar ese aumento salarial. Como medida a estas acciones, el gremio de sindicalistas afines al gobierno anuncian que llevarán en los próximos días una denuncia pública ante la Organización del Trabajo por la ola de despidos que afecta al país desde el 2018. Me parece a mí que los empresarios siguen empecinados en crear sus obras en los trabajadores. Ellos fueron los que los despidieron. Nosotros todavía estamos buscando ir a poner la denuncia allá a la OIT sobre lo que hicieron con 200.000 trabajadores y otros trabajadores que les rebajaron los salarios al 50% en esos tiempos, que ellos mismos generaron la crisis. Así que no nos asusta cuando ellos dicen que esto va, esas son salidas de baño. El dirigente empresarial destacó que cuando el país presentaba crecimiento económico mayor del 4.5%, eran generadores de empleo. Sin embargo, la crisis de abril y las medidas gubernamentales, como es el caso de haber aplicado una alza del 20% en el pliego tarifario, e implementar nuevos impuestos y tributos a las empresas, ocasionó que las medianas y grandes empresas entraran en una fase de iliquidez, obligándolas a recortar personal y bajar sus niveles de productividad. Jimmy Romero, VozTV.